En cumplimiento de una sentencia judicial emitida el 9 de octubre de 2023, se llevó a cabo el encerramiento temporal del monumento emblemático conocido como la Locomotora. Esta acción se realizó en conformidad con la Ley 1185 de 2008 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, que ordena la intervención inmediata de estructuras en riesgo de colapso debido a su deterioro. Desde el año 2016, es decir, ya hace un poco más de ocho años, la Locomotora presenta daños y deterioro en su estructura. Recordemos que la Locomotora es un bien de interés cultural del ámbito nacional. En el año 2021, un juez de Barranca Bermeja ordena su protección y la de los ciudadanos, ya que esta podría representar de cierta manera un riesgo. El 9 de octubre del año 2023, un juez en segunda instancia ordena a la administración de turno tomar medidas urgentes para la protección y conservación del mismo. Hasta la fecha no se había hecho. Este gobierno, el día de hoy, está cumpliendo, toda vez que ya completó en el 100% el encerramiento de la Locomotora. Procedemos entonces a los estudios que nos permitan su intervención, valoración y adecuación para el servicio de todos los ciudadanos. El estado de este monumento desafortunadamente no es el mejor, lo que representaba un peligro para la comunidad, que constantemente transitaba por el sector, por lo que era de vital importancia realizar acciones de prevención, en este caso el encerramiento lo antes posible, con el fin de proteger a la comunidad. A solicitud de la Secretaría de Infraestructura, vinimos a revisar toda la infraestructura de la Locomotora y su entorno. En esos momentos nos dimos cuenta el estado en que se encuentran los polines donde está asentada la locomotora, el estado de pudrición de los mismos y la alta probabilidad de que la locomotora se venga al suelo y pueda afectar a la comunidad. Entonces, por eso se solicitó que se hiciera encerramiento o se recuperara el encerramiento, porque este encerramiento es nuevo. Antes había otra estructura que con el tiempo se fue engañando y tocó recuperar el entorno. Desde Enlace Noticias le preguntamos a los barranqueños qué opinan sobre esta acción y si consideran que la intervención fue la adecuada. Los polines, la mayoría de esos ya están pobridos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se terminan de pobrir los polines, eso se va a ir a bote. Entonces, prácticamente la cerramiento no era tan importante como los polines, es el cambio de polines. A eso le faltan unos polines y eso ya se está como poniendo la diada. Y eso es un riesgo para hasta para nosotros aquí, que hasta que se caiga en este momento. Aquí nos van a perjudicar los carros y todo, porque este es el sitio de nosotros trabajar siempre. El trabajo que hicieron quedó muy bien, pero en realidad era más bien como cambiar los polines, que es lo que estaban deteriorados. Es fundamental destacar que la protección de los bienes de interés cultural es un compromiso de todos los ciudadanos y cualquier intervención debe contar con la aprobación del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Las faltas contra el Patrimonio Cultural de la Nación están sujetas a sanciones económicas, conforme a lo dispuesto en la Ley 1185 de 2008.